Feria es una de ellas la que está comenzando en estos momentos en el Parque Independencia. Ailén, te escuchamos. Bueno, ante último día de este fin de XXXL y ya terminó la fiesta del camarón y del langostino, pero también hay que empezar a pensar para aquellas familias que tienen chicos o gente que les ha venido a visitar algún pariente o demás, ¿qué se puede hacer en Bahía Blanca? Bueno, Feria del Parque Independencia es una de las opciones para aquellos que no saben qué hacer hoy a la tarde con un día muy lindo, como ustedes mencionaban, se pueden empezar a acercar a la Feria del Parque. Estamos con Juan Pablo Vitale, él es el coordinador de esta feria. Juan Pablo, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo va la feria ahora, con un espacio quizás nuevo, con un parque que está en proceso de reconstrucción? La feria en sí está bien. Estamos trabajando sábados, domingos y feriados de 12 a 20 horas. Como decís vos, está en un proceso de culminación de obra. Por el momento está frenada, pero bueno, esperando que reactive prontamente. ¿Es la primera vez que les toca un fin de tan largo? Es la primera vez, siempre fueron tres, cuatro días. ¿Y viene con la feria abierta desde el jueves? Desde el día jueves, sí. Inclusive hasta mañana. Claro. ¿Y qué horarios están haciendo para aquella familia que le interese venir a la feria? El problema hoy es, por ejemplo, que no se está terminando la obra. Sí, sí, está frenada. ¿Hasta cuándo? No lo sé aún. ¿Y de qué manera afecta a los puesteros acá? Y la idea es terminar con unas estructuras como tenemos allá en el pasillo 1 y después dejar libre el tema de las glorietas y que queden enfrentados y que queden el paseo más grande para transitar. ¿Y hoy están todos los puesteros efectivamente o todavía fallo? No vinieron todos, pero bueno, pero sí, siempre. Sábado y domingo está al 100% cubierto. Digamos que para las 5 o 6 de la tarde el parque explota. Explota, sí. Gracias a Dios, sí. ¿Y al qué otro tipo de servicios hay? Porque a veces nosotros vemos no solo puestos, sino alguno que está cantando. Sí, hay veces que vienen cantantes. Bueno, tenemos carros de comida, gente que vende churrosquitas, sus jugos. A Jorge, que es el vendedor de la feria, sí, siempre acompaña. Entonces invitamos a la gente que ya llegue. Obvio, que venga. Que los esperamos acá, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias, Juan Pablo. Ustedes por venir. Bueno, hasta allí la palabra es Juan Pablo Vitale. Él es coordinador de acá de la feria del Parque Independencia. Hablando un poco de este fin de triple XL, primera vez que tienen tantos días. Pero bueno, siempre sabemos que la feria del Parque Independencia es sábados y domingos, en este caso feriados. Y ya está, ya a las 12 arrancó, sí, a las 12 arrancó la feria. Y va a estar hasta las 8, 9 de la noche. Bueno, y los esperantes acá, por supuesto, esperando a todas las familias que vengan a aprovechar el feria. Recién está comenzando, entonces. Sí, hay gente. Ya estoy viendo movimiento por ahí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, siempre vemos también todo tipo de rubros, ¿no? Lencería, ropa, útiles escolares, juguetes, algunos puestos que también ofrecen, por ejemplo, artículos de electrónica, fundas de celulares. Bueno, ya empiezan a llegar las familias. Les digo que igual está un poquito áspero el calorcito acá. Así que seguramente algunos van a elegir llegar un poquito más tarde, quizás después del almuerzo, para la hora del mate. Pero bueno, una opción también, una opción más para tener en la ciudad aquí en un día feriado como este lunes. Y también, por supuesto, mañana martes.